No, y Yamila supo esperar pacientemente ahí, cual tilsa, solo que a ella sí al final parece que la va a repitar. Bienvenidos a Aquí Pues. Sin pelos en la lengua, así fue como Rodrigo González empezó a criticar a Yamila Dajabre luego de ver cómo festejó el cumpleaños de Álvaro Paz de la Barra. La otra lo ha perdonado que tampoco le ha importado que la nieguen porque ya no se esconden. No, y Yamila supo esperar pacientemente ahí, cual tilsa, solo que a ella sí al final parece que la va a repitar. Como acabas de escuchar, el presentador no se quedó callado y no aguantó el recordar cuando la embajadora de Tulum salió llorando en su show. Pero no salió casi que llorando, hasta nos solidarizamos con ella. Porque estaba decepcionada, porque seguro también estaba enamorada. Ella dijo, ya me senté en la silla correcta. Nos solidarizamos con ella en ese entonces. Sí, Yamila. Atenta, Yamila, porque Peluchín se fue con todo. Pero estuviste esperando pacientemente a que la relación con Sofía vuelva a fallar. O sea que lo tuyo... Oh, nunca fue verdad. Es para dedicarle un capítulo aparte que hoy vamos a sacar la cancha y te lo vamos a dedicar. Sin embargo, esto solo fue el inicio. El que hace en Lima estar con quien quería. Y sin esconderse. Una para que la mantenga y la otra para que la entretenga. Y sin esconderse. Contundentes palabras. Sin lugar a dudas, Rodrigo no se guarda absolutamente nada. No necesita flores. Yo no creo que se trate de floro. No necesita. Yo creo que se trate de las prioridades de cada quien. Sí, exactamente. ¿No? Todos tenemos un precio. Cada uno sabrá cuánto vale. Correcto. Pero los dardos no solo fueron para Yamila, ya que Álvaro Paz de la Barra no se salvó. Yo creo que él es alcalde para poder tener el reflector sobre él. Claro, a él le gusta la modelo, la rubia. A salir con, claro. A él le gusta eso. Así como hacía el Omar Pachi, bueno. En ese sentido, ambos presentadores aprovecharon en invitar al alcalde de La Molina a meterse de lleno a la farándula. Claro, le gustan los de la tele. Y no finjas más porque se te nota. Pero por favor. Al igual que su colega, Gigi también compartió sus comentarios. Así que Yamila, presta atención a esto. Mírenla, mírenla. ¡Triunfo! Mírenla, ¿cómo se? ¿No? Triunfo la incestatez. Y ahora, ¿qué dirá de todo esto, Sofía? Saca tus propias conclusiones. Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.